Aquí está la tía Matt, bueno, iba a decir mommy tía Matt, pero en esta extensión no es mommy todavía. Tengo, pues, 6 tickets y 36 quarts, si no sale, ya dije, farmeo para conseguir más. Así que, vamos a ver, primer ticket, a ver si tengo la suerte de youtuber, de streamer de gachas, que me sale la primera con un ticket. Suerte, gracias, gracias. Un ticketcito. A ver. No, una Crapsense. ¿Cuántos juegos juegas, Cami? Eh, de gachas estoy con Fate, el NAJP, bueno, el JP que es este server, no lo juego mucho, así que sería más NA, que igual no me estaba metiendo demasiado en los logins. Bueno, logins sí, pero en los eventos no he estado jugando mucho. Eh, juego Nike, que tengo 4 cuentas ahí, de hecho, aunque no las juego todas, solamente juego una. Si tengo tiempo, me meto en alguna de las otras cuentas, pero si no, solamente una. Eh, estoy también con Blue Archive, que lo tengo aquí en el celular. Eh, Azur Lane, que nada más hago login. Eh, ¿qué más? Bueno, aquí en el PC tengo el Gigan Erudil, pero no me he metido mucho, nada más lo probé, pero no he jugado tanto. Y tengo el Eversoul, que tampoco entro mucho, aunque me voy a meter porque vi que va a estar en Raytab el personaje que quería yo desde el día 1, que era, ¿cómo se llamaba? Ayame creo que se llamaba, que es la de clase demoníaca. Así que voy a estar entrando para ver si me sale. ¿Te salió o no? No, no me ha salido. Así que vamos a la siguiente tirada. Y serían esos nada más. Tengo el Chobre of Fantasy, pero no me he estado metiendo por tiempo. Y bueno, en la otra semana, el lunes creo que sale, estaría saliendo ya el Honky Star Rail y lo vamos a estar jugando. Tanto en streaming, como para hacer guías y así. Ah, bueno, tengo el Aethergazer también en el PC. Pero la versión china, y tampoco me meto mucho. Lo estoy aguantando un poco para cuando salga la versión global, porque ahí sí le voy a meter full. Ok, llevo dos tickets. El tercer ticket. Y no, Confessence. Lo malo de tener cuantas secundarias es que ahí te salen los personajes que quieres con tickets y no en la principal. La verdad sí, me ha pasado bastante. Me ha pasado bastante. Bueno, vamos con el... ¿Qué sería este? ¿Cuarto ticket? Nada, Confessence. Ni siquiera el evento... No, el evento. Ni siquiera las nuevas me están saliendo. Que de hecho, las cinco estrellas están muy bonitas. Me gustaría sacarla. Suele pasar, sí, suele pasar. Vamos, este sería el quinto ticket. Ni vista de Servant. Solo Craftsence. Mucho suele contar más. Por suerte me salieron diez tickets y una multi... Y una multi, nice. Yo voy con seis tickets ya ahorita. Seis tickets y los treinta cuartos que logré ahorrar. No los ahorré. Lo farmeé. Servant. Tiene que ser alter ego. Si no, nada, nada. Bueno. Nos vamos a los treinta... Sin Quartz. Ahí me salieron varias de tres y cuatro más en el break. Pero cero tiamats. Efe. Bueno, vamos a la tirada de treinta. Bueno, a la tirada de diez más bien. Y si no sale, vamos a farmear más cuarzos. Aquí vamos. Tienes potiche por las albinas. ¿Con qué nos recompensan esta vez en este aniversario? ¿Con cuántos seis cuartos nos van a dar por haber hecho cierta cosa en el juego? ¿Cuál es esta? ¿La cuarta? ¿La quinta? Voy a decir que es la cuarta porque no la conté. Esta sería la quinta. Sí, a mí igual me quedan las albinas. Oh, la Crosse of Scents. ¿La cinco estrellas? Ah, no. Ah, no es la cuatro estrellas. ¿Cuándo era? Ah, no. La que quería era otra. Bueno, está bien. Esta es la sexta. Servant. Alter ego. No. ¿Cuándo es el aniversario? Creo que es en junio o julio, por ahí. O agosto. No, creo que es junio o julio. Por ahí es el aniversario. Y esta sería la séptima, creo. Otro Servant. Ya pensé que ya me perdí. Nada, seguimos tirando. Ya me perdí cuántas tiraban. Pero bueno, no salió. Croft Sense. La tres estrellas. Bueno. Mínimo que me den las cinco estrellas. Ok, Servant. Alter ego. Alter ego. No, nada. Pero el aniversario cambia el método que te dan las recompensas, ¿no? Cambia el por qué te dan las recompensas. Porque siempre te dan por algo que hayas hecho en el juego. Uh, 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 uh. Ujo, ujo. ¿SCR? ¿SCR? Alter ego, alter ego, alter ego. Sí. Vamos. Ahí está. Eh, la suerte es real. La suerte de streamer es real. Bien Ahora que me den Las La Corfers en 5 estrellas Y me voy servido Bueno ya estoy servido Bueno no me la dieron Bueno está bien Está bien Nice Ojo Escuchemos Okasan Ya chicao Tiamato Suerte del streamer Mi gacha Kami quien sobornaste A Nisan A Nisan No se takataka Felicitaciones Gracias Te saltaste la sal Si Ojo Ahora vamos a Va a ser directo de farmeo Para subirle a nivel Porque creo que no tengo materiales Pero vamos a farmear Con este ya va el segundo streamer Que le sale cuando entra Al verso directo oficial Ojo Eres el que da la suerte A los streamers Ahora podrán Disfrutar plenamente De ese perro Que se gaste en sonar De fantasía Muy bien Mi trabajo ya está hecho Que bendición GG A todos los que he visto Les ha salido por poco Creo que te llaman Oye FSA Bueno ya saben el truco Bueno primero Corazoncito Y todo agregada Ahí está Mario Para la hazır Invitable Subtítulos Y lo hago